Hola que tal, se han abrido aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez les mostraré como desbloquear a Alexis Aquí tienen unas misiones Primero es realizar 3 invocaciones por ritual También ganar un duelo contra Alexis en nivel 20 Así que no será tan difícil Y obtener 5 cartas de atributo agua Ahora las de atributo agua pueden ser ya sea de... Comprándolas o si no quieren gastar gemas Igual cambia cartas Tiene unas cuantas cartas de agua Por ahí, por ejemplo esta es muy buena Y es carta de agua O también pueden ir al portal y farmear a Mako Tsunami En cualquiera de sus niveles Pero el nivel 40 es cuando da nada más sus recompensas Y son varios monstruos de agua De hecho yo fue lo que hice Primero te lo farmeé unas 3 o 4 veces Y listo, ya tenían los 5 monstruos de agua Y bueno, ahora procederé a hacer las otras dos misiones Son realizar 3 invocaciones por ritual Y ganar un duelo contra Alexis en nivel 20 Como es muy fácil, nivel 20 Voy a hacer las 3 invocaciones de ritual de una vez Este es mi deck Simplemente puras de ritual de oscuridad Y también este que cuenta como todo el ritual de oscuridad Y estas 3 cartas de ritual de oscuridad también Así que vámonos al duelo directamente Voy a perder un poco en hacerlo Pero creo que es la forma más rápida para hacer los 3 rituales Y aprovechar y derrotarla en nivel 20 Así que si no te puedes enfrentar al fondo Vamos a ver que tal Nivel 20 de los personajes Generalmente es el deck chafa que tienen Pero ya tienen el AI Ya es más inteligente Ya puede poner en defensa y todo eso No es como en nivel 10 que pone todo en ataque Ok, tengo un monstruo poderoso Y ya mi carta de cuervo Monstruo poderoso nos servirá simplemente para aguantar un rato UB se puede atacar directamente, ok Vamos a sacarle carta ritual rápidamente Esperamos que nos saque más ciber tutus Para que no nos esté atacando directamente Claro, nada, tiene 3 Entonces, perfecto, ritual Convocamos a 1 de magia oscura Y listo Cuervo nos sirve para todo el ritual Eliminamos Simplemente no quiero hacerle tanto daño Necesito hacer las 3 convocaciones Convocaciones Ok, convocación especial Perfecto No voy a dar puestos tantos monstruos del ritual Ups, se ve que podía módulos así Destruyamos, destruyamos No tengo nada Puedo hacer 2 rituales simplemente Voy a dar puesto más cartas de magia ritual Dejemos de ese vivo Agarremos el daño, no hay problema Guardemos la carta de trampa Ahora sí, eliminamos a esta No estén molestando Ya fueron sus 3 ciber tutus Perfecto Segundo ritual Vamos a colocar esta vez a cera Y vamos a usar a este De nuevo Así Ahora sí Ahora sí, nada más nos falta Una carta de ritual Y listo Esperemos sacarla pronto Como dije De haber puesto más cartas mágicas Para los rituales Ah, pero ya salió Perfecto Vamos a usar a este Usando a este No hay problema ¿Cuál usemos? Y listo Ya son los 3 rituales Ahora sí Eliminemos Y eliminemos Ahora sí Aniquilamos Los 2 de un jalón Las 3 invocaciones Por ritual Y ganar un duelo En nivel 20 Perfecto Ahora veamos Qué es lo que nos da Alexis Invocaciones de ritual Y ganar un duelo En nivel 20 Perfecto Ciber patinadora Ciber patinadora Uh, genial Ahora sí Veamos Que nos da Alexis En su deck inicial Supongo que es la ciber patinadora Aparte de eso Nos da Ciber estrella Si esta carta Ataca directamente A tu adversario Esta carta gana 500 en el damage step O sea Se me siente haciendo daño directo Y esta es la que puede Atacar directamente El ataque de cada Monstruo En el campo De tu adversario Es mayor Si el ataque de esta carta Esta carta puede atacar directamente Y ya lo demás Ya es basura Nos dan otra polimerización Por si nos hacía falta Por si nos quedaba duda Que GX es de fusiones Pues Todos nos dan fusiones Pero bueno Será todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye Bye